Segundo bloque, Gobernador Clos. Bienvenido y gracias. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias a ustedes por invitarme y a partir de este programa poder ingresar a miles y miles de hogares de la provincia de Misiones que siguen a nuestro querido Canal 12 y a su programa en especial. Sí, sí, ahí en la frontera, en San Antonio, que hay una radio que nos transmite, en Andresito. Bueno, no hay rincón donde no lo estén viendo y escuchando en este momento. ¿Cómo es esta etapa? Digo, esta etapa estamos iniciando agosto, a usted le quedan pocos meses de gestión. ¿Siente o no que se está despidiendo quizá lentamente del poder, por lo menos de este poder? Sí, sí, claro. Siento, lo asumo y me siento cómodo con eso. Me siento cómodo. Yo hago casi como digo, la despedida de los chalchaleros. ¿Te acordás que los chalchaleros dejaron la música y arrancaron no sé en qué teatro y terminaron en el teatro de Salta? Pero se recorrieron todo el país con su música. Bueno, yo de alguna manera estoy en esa, con los chalchaleros saliendo. Y gracias a Dios haciendo dos cosas que a mí me gustan mucho. La primera es recorrer la provincia y mucho. No es que salgo a recorrer ahora porque es el último tramo del mandato o porque soy candidato. Yo la verdad que anduve mucho por Misiones, por todos los lugares. Ya en muchos lugares no es sorpresa que llegue el gobernador, ya no es un hecho de esos que llama la atención. Porque he ido tantas veces que es casi natural. Pero además lo importante es que vamos a los pueblos en acción y con obras. Tenemos obras en todos los pueblos, obras de todos los tipos. Y pueblos donde uno se para en algún lugar y mira alrededor y hemos construido, y hemos desarrollado y hemos crecido enormemente. Así que la verdad que esta despedida natural y andada que le estamos dando, a mí me pone contento. Me alegra, me sorprende un poco porque normalmente uno tiene la idea de que al que ejerce el poder, o este poder, le debe costar dejarlo. Bueno, seguramente que podrá costar y que habrán muchos cambios. Pero esto también tiene que ver con una cuestión de la psicología de cada uno y también de la filosofía de vida de cada uno que desarrolle. Entonces yo lo que tomo es un tiempo transcurrido, exitoso entiendo, desde lo político, desde lo personal, desde la gestión. Pero también un tiempo donde el pueblo de Misiones necesita a otro gobernante, alguien que venga con nuevos brillos, con nuevas ideas, con nuevos puntos de vista, y que pueda a partir de esa nueva visión darle impulso a otras cosas. Y también en lo personal uno necesita nuevos tiempos. Cuando digo uno, es uno y su entorno, su familia, la gente querida, que necesita también un tiempo de descanso, de abstracción de todos los problemas que por ahí afectaron la vida cotidiana de uno durante 8 años de su vida. Tampoco es muy frecuente irse con una imagen positiva alta, digamos, porque en realidad 8 años de gestión normalmente desgastan. Yo creo que he construido una teoría de la campaña permanente y he buscado que la legitimidad sea ganada día a día. Hoy estuve, por ejemplo, frente a casi 300 chicos primeros votantes de verdad. No es fácil, no es fácil. Y en algún momento, ante alguna actitud de alguno de los chicos, un tanto de esas que ya se van, la pregunta número 20 ya va subiendo de tono. Yo le digo, mirá, yo podría estar tranquilamente en mi oficina, la agenda del gobernador la manejo yo. Y decidí estar acá en la exposición para aprender de ustedes y también para enseñarles, porque creo en el voto joven y creo enormemente en los jóvenes de la provincia. Entonces también creo que ese tanto andar y andar contribuyó a que uno termine el mandato bien. En días pasados, en un acto en El Soberio, que yo lo vengo contando, a mí me pasa algo que siempre me pasa, porque cuando entro títulos de propiedad, casas, créditos, la gente es muy afectiva. Pero nunca me pasó que un hombre grande se acerque de esos viendas ahí del Alto Uruguay y me agarró, me pasó la mano y me dijo, Mauri, te quiero mucho. Yo ni le conozco. Y es una expresión auténtica de cercanía. Y creo que esa cercanía que se ha construido y que de alguna manera hemos logrado en estos años con mucha gente es la que te genera estos momentos lindos. Y esa es la cercanía que mucha gente siente que se va a ir perdiendo, porque en definitiva usted se va a Buenos Aires. ¿Cómo hace para explicarle a la gente que ahora usted va a estar a 1.200, 1.300 kilómetros del pueblo? ¿No va a ser el gobernador que va a estar gestionando en el día a día? Es que la gente lo asume como algo natural, es lo que corresponde. Además, un exgobernador, que además termina con una impronta alta, también debe tener en su responsabilidad propia de gestión, de vida política, también una distancia. Es natural y necesario que se tome una distancia, justamente para que pueda de alguna forma expresarse el próximo gobernador. Este es como el pino. Voy a plantar una cantidad de pino, pero si querés decirlo pastoril, voy a tener que plantar 1.100 plantas por hectárea. Y después vos tenés que dejar que se vayan expresando las mejores. Para eso se hace el raleo, para que uno se retire y el otro pueda expresarse. Y lo que nosotros necesitamos y lo que necesita el país es que Scioli se exprese como el presidente de los argentinos, consolidado y en plenitud del poder, y que uno se presente y se exprese como el gobernador de los misioneros. Y para eso va a ser necesario justamente que nosotros, sin ser raleados, por lo menos que nos retiremos para que los otros se puedan expresar en su plenitud. Está bien. ¿Y qué cree que le va a poder aportar desde una banca en el Congreso Nacional a la provincia? Eso sí es muy claro, muy claro, muy claro, porque en estos años se ha aprendido muchísimo. Y no tengo duda alguna que soy el candidato a diputado nacional que más le conviene a misiones, a los misioneros. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera porque conozco esta provincia. Conozco. La he caminado, la he transitado y he aprendido de los temas de esta provincia. Los vinculados al trabajo, los vinculados a la producción, los vinculados a la infraestructura, los vinculados a las problemáticas sociales. Los conozco. Los misioneros por ahí algunos podrán no estar de acuerdo conmigo o con algunas apreciaciones o gestiones. Pero hay dos cosas que no van a poder negar. La primera que he caminado en la provincia y la segunda que de todos los temas que me puedo sentar, los conozco. Lo sé y si no sé voy a preguntar y voy a encontrar quién me lo va a explicar y lo voy a comprender rápido. Entonces sé los temas que le faltan a la provincia. En segundo lugar, la otra cosa que es importante, yo me he ganado respeto en el Poder Central. El Poder Federal me conoce y me respeta por haber sido un gobernador bueno, que ordenó las cuentas fiscales, que no tuvo problemas sociales y que cualquiera que viene a la provincia se da cuenta que Misiones creció. Creció mucho, creció en paz. La provincia está linda. Y nunca fui a romper la paciencia al Poder Central. Siempre fui con pedidos concretos, con cosas concretas. Y siempre pude resolver. Yo te pongo dos ejemplos de cosas que resuelve alguien que conoce los problemas de la provincia y lo resuelve en estos días. Esta semana se paga Caja Verde. Caja Verde, a mí no te suena de hace muchos años atrás, ¿no es cierto? No. Porque no existía. Porque nosotros cuando votamos la 125 pedimos que el impuesto al cigarrillo se transforme en móvil. Es decir que cada vez que suba el precio también sube la alícuota del cigarrillo y que se pague con referencia al cigarrillo de mayor valor. Entonces la Caja Verde hoy es una torta de plata. Bueno, fuimos acortando los pagos. Y días pasados, en la reunión de la Feria Franca de Obrera, con el Ministro Casaniquela, yo logro convencerle de algo que hace mucho tiempo yo venía hablando. Y con él tenía buena relación. El fondo especial del tabaco es la resultante del impuesto al cigarrillo. Le digo al Ministro, ¿la plata está? Sí está. ¿Está en la cuenta del banco? Sí está en la cuenta del banco. ¿Por qué? Porque ya los argentinos ya fumaron 7 meses. Ya pagaron el impuesto durante 7 meses. Entonces, Ministro, en vez de que la plata tenga el banco, que esté en el bolsillo de los productores misioneros, transferime por favor esa plata. Transferime esa plata. Y eso conseguimos. Y nos llamó días pasados y la plata está. Ahora, eso que lo conseguimos por gestión, y que la aclaro porque alguien dice, ¿por qué no pagan todo? Porque todavía los argentinos no fumaron el de septiembre y el de octubre, no pagaron. Ahora, eso se puede transformar en ley. Eso se puede transformar en ley y se puede decir desde una banca que los fondos, el fondo especial del tabaco, serán acreditados en las cuentas de los trabajadores cada 180 años. Ahora, el ejemplo que usted acaba de dar, gobernador, es el siguiente, digamos. Está bueno, es decir. Hacen falta legisladores buenos, pero también hacen falta lobistas. O sea, lo que usted hizo fue, no sé si decir la palabra lobby. ¿Pero usted gestionó? No, claro. ¿Es gestión, es persuasión. El lobby es una excepción por la naturaleza jurídica del actor. El autor, en este caso el actor del gobernador de la provincia, y el lobbyista es alguien que defiende un interés jurídico privado. Exactamente. Y saber qué puerta hay que golpear. Y yo sé las puertas que hay que golpear. Yo aprendí las puertas que hay que golpear. No en vano conseguimos la ruta 221, que por ahí mañana vamos a estar, y los vecinos que están desde San Vicente hasta Aurora tienen ruta nueva. O los muchachos que históricamente de años pedían la ruta 8, de 25 a Campo Grande, también mañana lo vamos a ir a ver y vamos a recorrer las rutas. O en todas las rutas vemos cómo avanzan las obras de energía, porque supe ir a golpear las puertas y a conseguir los créditos internacionales que no paga la provincia. Y porque supe que cuando reparten peras no vayas a pedir manzanas. Cuando reparten peras... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cuando vos tenés que gestionar ante el gobierno nacional o ante quien sea, si el gobierno nacional saca un plan de desarrollo energético, anda y llévales tus carpetas y tus proyectos ejecutivos para que tengamos desarrollo energético. Ese tema. No vengas vos diciéndole, no, presidente, pero la verdad que yo prefiero hacer, en vez de, quiero hacer obras de desarrollo acuícola. No, anda y pedí lo que te están dando. Y eso es importante. Y eso muchas veces le enseñé, obviamente que es mucho más fácil la gestión de la provincia, a los intendentes. Cuando se reparten peras, trae una carpeta pidiendo peras. No vayas a pedir manzanas porque se te va a demorar, va a tardar mucho tiempo y no vas a conseguir nada. Bueno, todo eso aprendí y como digo, desde el legislador nacional no le voy a cambiar la vida a nadie, pero sí le puedo ayudar al gobernador de la provincia para que siga con la tarea transformadora. Me queda claro, y lo habrán preguntado esto varias veces los colegas, usted está haciendo campaña para diputado nacional y no para ministro de nada. Queda claro eso. Pero la verdad es que hay versiones de que tal vez sí, tal vez no, no sé, por ahí usted sabe más que yo. No, no, yo sé menos que vos y no me interesa. No me desvela y no estoy esperando ni nada. Yo soy muy definido. Cuando te dije también que son tiempos de la política, candidato a diputado nacional es lo que está, no hay que almorzarse la cena, hay que hacer una buena elección el 9 de agosto. Yo le pido a la gente que me vote el 9 de agosto, porque creo merecerme el acompañamiento. Porque digo, le van a votar a un candidato que ni fue a su pueblo, que ni recorrió su ciudad. Yo compito contra candidatos que ni miden emisiones, que ni viven emisiones. Si no viven, no miden. Que no le pueden hablar con fluidez del problema del destacamento que hoy faltan caballerizas en Oberá, o de qué son las UGL, porque no sabe lo que son las UGL. No sabe que ahí están los chicos estudiando en el secundario. No sabe, quizás, que el asfalto hoy une Cagallari con Alem. O no sabe las problemáticas de la línea de 33 que tenemos y que estamos construyendo. Entonces, yo sí conozco estos temas. Y por ahí digo, miro, porque miro las encuestas, y viste veo que hay candidatos que tienen medición muy baja, pero su candidato a presidente tiene la medición un poco más alta. Y digo, qué lástima si alguno de estos votos se pierden. Y hago todo lo posible para que estos votos se vengan para el lado de Scioli, obviamente. Pero hago todo lo posible y, en definitiva, igual digo, agarren la boleta donde está nuestro nombre, donde está nuestra foto, y pónganla, porque en definitiva van a votar a un tipo que lo conocen, que saben dónde encontrarlo, y que saben que este tipo ha recorrido la provincia y conoce los problemas, las cosas hechas y las pendientes. Una pausita. Sí, pues. Tomamos agua y volvemos enseguida. ¡Gracias!